En el tema de violencia, si no involucramos a los hombres, no somos efectivas. Los hombres tienen que entender que la violencia hacia las mujeres atraviesa todas las clases sociales. No es que los hombres pegan porque no tienen cultura o asesinan a una mujer porque no saben leer y escribir. No es verdad. Los datos están mostrando que atraviesa todas las clases sociales. Entonces, todos los hombres tienen que pensar que puede ser su hija, su nieta, su mujer, su mamá y su hermana. Entonces, quisiéramos entender qué van a sentir ellos si se ponen en el lugar de las personas que sufren la violencia y están tan de cerca. La violencia es la violencia de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y si revisamos las denuncias en la policía, vamos a ver que el mayor porcentaje de denuncias son violencia doméstica. De golpizas a las mujeres, a las hijas y la brecha entre robos y demás actos de delincuencia es enorme con los índices de violencia doméstica. Primero es cambiar la manera de pensar de las mujeres, estar atentos y alertas a todos los discursos, porque el discurso también construye. Si bien se dice que lo económico genera las condiciones sociales, el discurso también genera las condiciones sociales. Si yo pienso que las mujeres son objeto, si yo mando mensajes como el que mon man, si yo describo situaciones de poder que solamente se centran en el jefe de familia, aunque ahora también la realidad muestra que las mujeres somos ya proveedoras. Las migrantes mujeres han demostrado que son proveedoras, que mandan dinero y que mantienen la familia y cumplen con todas las condiciones de proveedoras. Quizás también esto es algo que ha impactado en los hombres, porque antes yo proveedor tengo derecho a maltratar, yo proveedor, tengo derecho a hacer lo que yo decido, tengo derecho a muchas cosas. Y ahora resulta que también un gran porcentaje de mujeres son proveedoras. ¿A costa de qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? Del feminicidio y a costa de muchas violencias que están sufriendo. Hay cosas que el Estado efectivamente sí está haciendo por el movimiento de mujeres que está presionando. Por ejemplo, el hecho de que diga el Código de Familia que el trabajo doméstico debe ser compartido, aunque hay muchas feministas que están en desacuerdo, yo creo que es un gran paso. Porque eso va a permitir hablar del cuidado, de la responsabilidad que es tan importante que esta sociedad desvaloriza. ¿Qué actividad más importante puede haber que el cuidado? Que es la reproducción de las personas, el cuidado, el afecto, el futuro y que solamente está en manos de las mujeres. Gracias. 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 Gracias.